¡Nuevo sábado! Aquí en el canal de Gaby Olmedo Y hey, Gaby Yankee va a decir ¿Por qué? No tengo idea Y es que vamos a hacer el tag de Muse, boludo Y es que vamos a hacer el tag de Aqua Bien, Aqua des... Bien, repetir lo mismo que dije la semana pasada Si alguien lo quiere hacer, es libre de hacerlo Tanto hacerlo en un video de YouTube Como para empezar un canal O si te quedaste sin contenido como yo Hacer un posteo en Twitter, Instagram, Facebook O donde se te cante Fotolog Por si querés Fotolog Porque si tenés Fotolog, bueno Fotolog también se puede Lo que sí... O TikTok también Lo que sí me gustaría que me lo pasen, ¿viste? Para que yo pueda verlo y ver ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué, qué, qué, qué? Porque cada persona es un mundo, como siempre digo Así que, sin repetir Esa es la única regla de este tag Empecemos con el tag De Aqua ¿Quién es capaz de dudar que Watanabeyo es mi personaje favorito? Ahí lo dice Canción favorita Yo también me quiero enamorar en un acuario Lo que sí, no entiendo No sé si acá en Argentina o acá en Capital Hay acuarios Si bien en el zoológico que estaba en... Al lado de la rural sí había Ahora ya no está más el zoológico Y si yo quiero ir a ver peces ¿Me tengo que tirar riachuelos? O no Canción que te llene de alegría Jimo, jimo Jimo, jimo Jimo y Dash Es una de las canciones De mis canciones favoritas Porque tiene esa magia Esa energía Básicamente es como tomar un speed Un vodka Un speed Una monster Y un Red Bull Juntos De eso todo se genera jimo y dash Así te llena de energía Yay Ya nos ponemos sad Bueno, mi canción La canción que yo elegí, por la que más triste me pone, sería Soramoko Koromo Harerukara. Cuando escucho esa canción más en vivo, me parte el alma. Me parte el alma más que nada por su significado también. Se nota que... Ah, ya me puse esa porque me estoy acordando y la... ¿Qué es esto? ¿Más en vivo? Opening favorito. Aozora Jumping Heart. Ending favorito. Yume Kataru Yori Yume Utau. Yume Bokataru Kotra. Canción solista favorita. Acá hay uno de los cambios con respecto al anterior, al que hice hace unos años. Y es que en ese momento estaba basado y ahora es como que... Tengo gusto de los God. In this unestable... Unestable... Unestable world, madre... Que te parió. ¿Cómo carajo se pronuncia unestable? ¿Cómo carajo se... Inestable? En inglés. ¿Qué carajo se... ¿Cómo se pronuncia? La coin. Subunidad favorita. Bueno, acá puedo decir dos porque si bien para escuchar Guilty Keys es mi favorita, si a mí me dan para elegir a alguien para ver tanto en conciertos o algún Nikonama, elijo Shiaromi. Shiarondez. Canción favorita de Aseria. Acá no voy a mencionar mi álbum favorito porque el álbum favorito simplemente sería el recopilatorio. Así que no cuenta álbum favorito. Así que mi canción favorita de Aseria de... Sería Torikoriko. Please. Canción favorita de Sharon. Genki Senkai. Dei, dei, dei. No se vio pero levanté la pierna también. Es como que yay. Canción favorita de Guilty Keys. You calling, calling, Guilty Keys. Es verdad. Tomé café y bueno, es lo que pasa. Guilty Night, Guilty Keys. Vamos a decirlo así porque si no... Quedo como un boludo. Más de lo que yo soy. Single favorito. Si repitiera acá sería Koyni Naritae Aquarium. Pero como dije sin repetir, mi single favorito, sacando Koyni Naritae Aquarium. Sería Mi Tyken Horizon. Yes. Canción favorita de la película. Bueno. Durante mucho tiempo, bueno, de hecho es la segunda canción que me planta lágrimas. Me planta lágrimas más sirve a la película. Sería Next Sparkling. Toma la nai, Toma la nai. Canción favorita de Saint Snow. We love music. Dazed in White Town. Bien, que temazo a la concha. Es una tita que se parió. Temazo. Episodio favorito. Episodio favorito. Episodio 9 de la temporada 1. Miyuku Dreamer. O joven soñador. O joven soñadoras en este caso. Sí, la verdad es que es el capítulo que más triste me pone y contento la resolución también. Es como que, wow. Love Live, sin duda, Love Live tiene más desarrollo que toda serie junta. O sea, en dos temporadas, en 26 episodios ya te cuentan una narrativa. Te cuentan todos los temas. Love Live es un anime muy serio. Aunque no lo parezca, es un seinen. No es un show, no, es un, ¿cómo se llama? Bueno, es un seinen directamente. Chupala, Tycoon Titan. Album favorito. Koinina y Tai Aquarium. Acá repito, bueno, sí, porque, bueno, acá no me quedó otra que repetir. Duo o trío favorito. Mi ship favorito sería un barco velero. Ah, ¿entendés? Ship, porque es barco. ¡Qué chiste de mierda! ¡Qué chiste de mierda! Bueno, básicamente, mi ship favorito, si hablamos de anime, sería Dikoshiko. Dikoshiko se decía, no estoy muy seguro. La verdad es que ese contraste está muy bonito. Aunque si hablamos de la Seiyuu, ¡Anshika de Shou! ¡Anshika de Shou! ¡Model! Peloto. Momento triste en vivo. Bueno, acá no hay mucha duda, o sea, acá no hay mucho misterio. En el momento que Aqua se separa, voy a decir que ese va a ser mi momento más triste de toda la existencia mundial. Y me tiro por la ventana que tengo acá al lado. Pero, como eso todavía no pasó, todavía exactamente, voy a elegir en el momento, en el First Love Live. Ya sabes de qué, a qué me refiero. Cuando Rikyako tocó el Omoiyo Hitotsu Ni Nare. Que se quebró completamente. Te entiendo, hermana, te entiendo completamente. No me pasó. Pero crean que, créanme que, esa sensación debe ser muy jodida. Ya que, es verdad, nosotros sentados en nuestros sillones, en nuestras mesas, en nuestras sillas, decimos, va, canta, para esto te pagan. No, el pánico escénico no se te va si no más. Por ahí, sufría antes, o por ahí nunca lo sufrió. Por ahí vos nunca lo sufriste, pero cuando estés encima de un escenario... Yo también le quería dar un abrazo a Rikyako, hasta que te parió. Momento feliz, en vivo. Mercancía de Aqua. Mercancía, por Dios, uff. Esta, ah, por Dios. Este va a ser complicado, ya que es lo que más tengo. Primero que nada, la remera. Remera que mandé a imprimir directamente los símbolos, porque quería tener los símbolos. Si bien, el siguiente remera iba a ser el de Muse, curiosamente cuando volví al lugar, ya no estaban. O sea, no es que desaparecieron de la nada, sino que quebraron, cerraron directamente. Y eso que estaba barato. Así que me gustaría uno de Muse también, con los símbolos de Muse. También de Nishigasaki, y por supuesto de Liera. Demonio. Por si no lo creen, yo salgo así a la calle con esto, así que... Todo empoderado, digo, ¿qué mirás? La coñ... Lina Tai, lo he comprado en Lina Tai este, en el evento... En el primer evento que fui de Lovelight, de Watanabe Yo. De Nets Sparkling. La verdad que, ahora que me corto la canción, quiero llorar mucho, quiero llorar muy fuerte. Está lleno de polvo acá. Después le pego una repasada. Esto es un fanart, pero técnicamente es de... Tiene a Watanabe Yo, así que sí, lo hizo Chris. Hizo el que hizo la portada directamente del Gaby Olmedo, solo con Saralwen. Tengo el cuadro también, que este sería la miniatura del video. O sea, wow. Jaja. Sacar capturas para después hacer la miniatura, qué crack que son. Tengo el póster de Aqua. Este... Obviamente todavía no lo pegué porque está acá. Nunca lo llegué a pegar realmente. Así que, bueno... Este sería el póster. La imagen que es del póster. A ver, ¿qué más? También... Este es esto, que nunca se llega a ver prácticamente. No sé de dónde lo compré. Pero, eh... Bueno, están a ver. Mira lo que es esto. Tiene buen detalle, eso sí. Tiene buen detalle. No sé de dónde carajo lo saqué. Ya me olvidé completamente. ¡Ah! Por supuesto, ¿cómo me voy a olvidar de esto? Genki Senkai Day 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 Day. Sí. De hecho, es el original. Curiosamente, también tengo el Coining Adity Aquarium. ¿Por qué piensan que es mi CD favorito? Porque lo tengo. De hecho, si no lo tuviera, también sería mi CD favorito. Así que no sé por qué lo digo. Acá adentro está el Blu-ray también. El Blu-ray, claro. Es el de 60 fotogramas por segundo. Por eso es que es el que está en el canal. Me parece que lo subí, me parece, al final. Es curioso porque tengo estos dos CDs originales. Pero curiosamente, mi CPU no tiene reproductor de DVD, de CD, de nada. Es como que lo compré simbólicamente. Porque nunca lo iba a escuchar. O sea, tengo Spotify. ¿Para qué lo quiero? Obviamente, es para apoyar a la franquicia y me gustaría tener muchos CDs más. Claro, claro. Por último, sería el que está allá atrás. Te di. Si les sorprendió el first fan book de Mews, vean lo que es el first fan book de Aquades. O sea, mirá lo que es. Mirá, mirá. Apreciá, apreciá. Mikannik. Apreciá lo que es esta obra de arte. O sea, ¿cuántas páginas eran? 162 páginas de ricura. Iba a decir de buen arte, no sé por qué dije ricura. O sea, literalmente tiene lo que sería la primera parte del manga de Aqua. O sea, tiene el primer manga. Curiosamente, le voy a decir una curiosidad. A ver si lo encuentro así rápido. La primera persona que Chika recluta para ser Skull Idol es Kanan. Kanan es la primera integrante que se unió, técnicamente, en el manga de Aqua. Sí, de Sunshine sería. Pero sí, esto tiene bastante, bastante, bastante contenido. Es una locura. Cada vez que me lo pongo a ver... Está pegajosa esta página. Cada vez que me lo pongo a ver digo, guau, que tengo que tener mucho cuidado. Tiene una calidad de su hermana. Es una locura. Te juro que es una auténtica pasada. Este álbum, este fan book que me encantaría tener más. Pero no de Aqua, sino de... Ya de Nishigasaki me gustaría tener el primero. Pará, 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 pará. Me olvidé de mencionar algo. Acá estás. Y es la primera de yo. O sea, ya lo habían visto, pero necesito... Está arrugada. Como yo, pero bueno. Ya no huele a rey. Obviamente no usé esta remera. Pese a que me gusta mucho, no usé esta remera. Porque como vieron, cuando mostré el blanco, el contraste con la luz no me favorecía. O sea, no favorecían para nada el video. Así que por eso lo descarte. Seiyu, dale, dale. Vamos con el seiyu. Sin repetir. Acá me voy a poner mi propia regla. Yukaju no puede ser nombrada. Es el helicóptero. Listo, ya pasé el helicóptero. Como dije, acá no puedo decir, no puedo nombrar a Yukaju. Porque si no, Yukaju sería para todo. Y así no vale. Así que sin Yukaju, Seiyu. Seiyu más bonita. Bueno, sacando a Yukaju sería... Subawa. ¿No vieron lo que es Subawa? O sea, es preciosa. O sea, si no tuviera Yukaju, yo le he. Seiyu con la mejor voz. Bueno, acá no hay ninguna duda. O sea, acá no iba a decir nadie más que Aikian. Aikian, qué voz que tiene. O sea, tiene la mejor voz de Aqua. Es... Me encanta, me fascina. No sé por qué estoy cansado. Seiyu con la que tendrías una cita. Lo mismo que sería con... Uchi. O sea, me imagino a Ainiya con un vestido y con sus piernas gorditas. Con un vestido, pero no tengo muy claro el color. Porque, claro, depende del día y todo eso. Es como que la imaginación no llega a volar. Pero con esas piernas... ¡Ah! ¡Ah, mi pala! Seiyu con la que irías a un karaoke. A un karaoke, claramente, como había mencionado antes, es ir a un karaoke, cantar, tomar cerveza y seguir cantando. Y quién mejor que Kin-chan para que te acompañe. O sea, ¡Kin-chan! 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 De hecho, sí. De hecho, es curioso, pero una cervecita o dos con Kin-chan estaría bien. Seiyu con la cual te casarías. Claro. Este ya es el último. ¿Con quién me casaría? ¿La vista de Arisa? Dejá. Yo soy el amo de casa. Vos haz el resto. No era así. Le hago de todo hasta la comida. O sea, le... Aguante la grabura, idols. Y finalizamos acá lo que sería el tag de Aqua. La semana que viene llega el tag de Nishigasaki, el de Riera. No sabemos si va a salir, pero vamos a hacer todo lo posible por traerlo. Así que espero que lo hagas. Realmente me llenaría de ilusión que alguien lo hiciera. El de Muse nadie se animó. Aunque sí, uno en los comentarios lo hizo. La mitad, pero lo hizo. Y eso es muy valorable. Como dije, lo dejo en la descripción. Lo que serían las preguntas. Lo pueden copiar. Lo pueden hacer en el... En la cajita de comentarios. Yo no tengo ningún problema. Con tal de que lo hagan, yo estaría muy contento. Y si no lo hacen, me van a romper el corazón. Sen suku seishin yozoro karano. Que iré y nos vemos. Créame. Terminó de hacer este video ya. Uff. Me saqué un peso de encima. Me saqué un peso de encima. Intentemos hacerlo otra vez en unos años. Aunque capaz que con Aqua nunca cambie. Nos vemos. Me saqué un peso de encima. Me saqué un peso de encima.